¡Lleva a Dios de puta! ¡No, no, no! ¡Oye, ay! ¡Oye, oye! ¡Calla esta vos! ¡Aquí era el piso! ¡Era el alope! ¡Era el YouTube que lo que... ¡Era el alope! ¡Suéltelo, suéltelo! ¡Era el alope! ¡Oye, ayúdame al hombre! ¡Sí! ¡Era el alope! 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 ¡Qué barrio! ¡Qué barrio! ¡Oh, Dios mío! ¡Now, Dios mío! oye miren 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 creador del cielo y de la tierra creemos que fue concedido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen cadeció bajo el poder con su pelado fue crucificado cuerpo y sepultado descendió a los muriernos al tercer día de los muriernos por los tiempos desmantificados se buscaba con los muriernos desde allí a la hermosa a los muriernos pero en el Espíritu Santo la santa iglesia de la cruz la comodidad de los santos que en la cruz nos esperamos la resurrección de los años y la vida eterna amén miren 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 este el 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 Amén. Amén.